Muchas gracias a Ángel Valenzuela y Hiromi MK2 por unirse al canal Síganos apoyando para seguir subiendo contenido Disfruten del video Cuando te toca elegir el nombre de tus hijos, mujeres ¿Se llamará León o Adrián o Jesús? Hombres Chuchumaru Por lo menos son nombres originales Adrián es de la banda de los Bryans Jesús ya murió Y Leo, como amada, ¿acaso es actriz o qué? No mames, ¿qué hace ahí Fernanfloo? Creo que le fue bien retirarse de YouTube Lo está yendo perfecto en esa vida Había otra versión que me gustaba, pero esta también no está mal Monjita10de10 Cuando las cargas TikTok, solo para burlarte Pero te empiezan a gustar los videos Soy una vergüenza para mi especie Creo que va a derrumbar a YouTube Ya es hora de que YouTube nos dé ventajas a los creadores de contenido y a la comunidad, ¿eh? Sí te creo que hayan hecho esas mamadas Pero es un genio el que hizo esto Realmente es el mamut ¡Música norteña! ¿Esto sucedió? ¿Pero qué están pensando los japoneses hoy en día? No entiendo su trama 1. Quiere que la domines 2. Te quiere dominar 3. Te pedirá que seas gentil 4. Te quiere así, te ama así, así como tú eres ¡Fuera ese vato! ¡Traigan a las tres waifus! Amorcito, solo estaba tocando la guitarra ¿Qué crees que estás pensando? ¿Crees que soy ese tipo de personas? ¡Ja! No, ¿qué le pasa? Puede ser que sea condición física, güey, pero si lo hizo a propósito puede ser un éxito como meme Valentina, vos sabes que te quiero, mañana no te conectes a la clase ¡Marrano! ¡Nino te busca! Vaya, sé que te gustan las chicas anime ¿Chicas? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! Yo sí creo que en este canal debe de haber ese tipo de personas Pero bueno, cada quien con sus gustos Si ven, para los amantes de Nezuko Así es como está disfrutando su fama ¿Qué mi importismo para todos sus fans? El que de te casa no está funcionando Y tenemos comput... ¡Banea eso, güey! Chinokun del futuro, el que está editando esta madre ¡Canal cristiano! ¿Por qué no lo pueden entender? ¿Saben a quién me acordé, güeyes? Lo mismo, pero más barato Sí que está afectando la cuarentena, eh Tengo miedo Copia barata Copia normi Copia original Ah, perfecto Peruano de tech Arriba España ¡Ja, ja, ja! ¡Miau! ¡Miau! Te estoy vigilando, Wazowski Pensé que era un furro, pero no En el pastel El sueño de todo estudiante Cierto El mío era detener el tiempo y coger a mis compañeras ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, chaval! No sabes cómo te comprendemos en este momento Por fin un men que nos entiende Yo acabando la tarea La tarea No cambia ese meme Cualquier cosa le queda Nada atraviesa esta armadura Me gustan tus memes Me alegran el día ¡Ja, ja, ja! Excelente video Amo tus videos Eres la mamada, mijo Me encantan sus comentarios, chicos Atraviesan un poco de mí En mi cocoro Después de 70 años El osito bim-bom Dice adiós Era más que obvio Que iba a salir un meme así ¿Por qué guardas antes de salir? Si el juego tiene guardado automático Yo No lo entenderías No lo entendí No, en serio Yo no soy gamer Gracias, chicos Iban a retirar a todos los personajes De la comida Chatarra Esto es Marketing Sí que les vamos a extrañar, eh Me duele un poco Es tan hermosa, Comi-san No, por favor, Tierra-chan Si vas ahí Todos nosotros nos distinguiremos Cuando te toca dar el examen Y confías en Jesucristo Ese más sí sabe qué pedo con la vida Cuando me preguntan ¿Cuál es el límite de mi escrupidez? Señores Aquí no existe límite alguno ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Qué malo! ¡Güey! ¡Quiero saber más de la historia! ¿Qué pasó con la otra mitad? Eres la mamada, mijo Oh, por primera vez Voy a reaccionar a un meme Que ya reaccioné ¿Por qué me pasan esto? Ahora ya no me da gracia Durante el examen Elija la respuesta correcta Entre las siguientes opciones Las opciones Profesor ¿Por qué puso dos veces Dos menos dos? A ver si eres tan pilas, ingenuo Hola El vendedor de audífonos Uh Lo peor es que lo va a vender más caro A huevo, banda Max Dejaron a una... ¿Qué? ¿Qué pedo con esa gente Que habla sin saber? Chino Kun Cuando lee un comentario ofensivo Ja Cuando ves gente que no respeta La cuarentena Ryuk Pásame la de Adnot Oh, vale viejo Tranquilo viejo No lo digo yo Lo dice él Quédense en sus casas Yo sacando mi pizza del horno Mi perro creyendo Que va a comer mi pizza Ja, ja, ja Los perros se maman Piensan que van a comer Nuestra comida Y no es así Así me siento Cuando voy a la escuela Con la tarea hecha Muy bien Bob Esponja Lo has hecho excelente Ahora solo te falta Conseguir novia Imposible estar Ese no es lo que sucedió En el final El demonio abajo de mi cama Viendo como lloro A las 3 a.m ¿Estás bien? Mi papá fue por sumitos Y no ha vuelto Baja Zelda lentamente Y patealo hacia mí Hazme caso rufián Tu vida vale más Que ese Zelda Se muere tu mascota En un videojuego Mujeres Ah, ya me conseguiré otro Hombres Ja, ja, ja Virulais ¿Por qué te fuiste? Te amaba más Que a mi esposa ¿Qué duele más? Móvil roto Que te dejen Que te atropellen Ay, está difícil Qué reto más complicado Pero me quedaré con No hay money Por favor Únacen a mi canal Youtube me desmonetiza los videos Pero igual me vale Porque a ustedes les gusta el contenido Así que apóyame Uniéndote a este canal Te quiero mucho Trabalenguas nivel Mikasa Misaka Misaki Masaki Oh, lo dije bien, eh Otaku confirmet Para nada Ese se llama tener 600 diku Convulsiones No, perro ¿Qué haces comiendo? Sería con cuchara No La visión de un otaku Yo Tratando de disfrutar Mis papitas Ya me imaginé Una funda de papitas Habiéndola Uf ¿Por qué? ¿Por qué no son así? La vida sería mejor Pero todo sería perfecto Cuando te enteras De que no puedes decir La letra R En tu mente Sin mover la lengua L Está difícil, eh Ajá Para chino con nada Es difícil L L L R ¿Qué hack es este? Oigan Y también no lo puedo hacer En mi mente Si me voy la lengua Me están lavando el cerebro Este No se puede Me rindo Salgo de mi casa La chica es del vecindario Qué asco No me toques Ataku muy grueso Hola, guapo Bueno Donde hay hueco Hay hueco Ay, no, men Yo no he visto el anime Pero sé quién es ese tío Que se muera ese hijo de pen Jajajaja Que hay que Mis referencias más chingonas Ten cuidado, amigo Activando ese modo Uf, men Ese es otro nivel El socio va a limpiar Tu pantalla desde adentro Agradecele al socio Muchas gracias, joven ¿Pero qué pedo, güey? ¿De dónde sacó la otra mano, men? Tiene tres manos Eso no es bueno Si esta mujer se aloca ¿En dónde te has metido? Mi gato volviendo del techo Después de ganar cinco peleas seguidas Y echarse a una gata A la madre Estás mamadísimo, Michi Deberías ir a la NASA, ¿no? Yo creo que harías algo próspero Para la humanidad Nadie La barra de salud De la reina Isabel Hijo mío Algún día entenderás Que la riqueza se encuentra En apreciar la naturaleza Ese, men Ay, güey Pudo aprovechar al máximo Los consejos que le dio su padre Estoy orgulloso de ti, hijo mío ¿De dónde he visto esto antes? Aquí está No, pero el de abajo es más original El de arriba ¿Qué pedo es eso? No comparen joyitas Con otras joyitas Tu waifu te ama Incondicionalmente No la engañes con una 3D Saben Esto es un poco injusto Las waifus cogen A los hombres más mamadísimos Y hay otros menes Que no están así Como este hombre de cultura Me siento un poco ofendido ¿Por qué te niegas a dormir conmigo? Acabo de salir de la cárcel Y no pienso volver Ah, ya entendí, güey Casi no le cacho, güey Oye, ¿me dejas copiar tu tarea? Sí, bro Pero cámbiale un poco Para que el profe no se dé cuenta De que lo copiaste ¿Qué copia más barata, eh? Eso es un insulto Para la diosa Comisang Dejar de usar sote O tomar 20 cartas Sorry, yo no soy de México Por favor, mexicanos Repórtesen El wey que grababa el documental Hace unos días Acabo de ver un documental De pingüinos O sea, no mames El pingüino estaba peleando Por sus crías La pingüina le engañó Con otro men O sea, la pingüina Se fue con el pingüino traidor Y al final, pues El pingüino que era padre De sus crías Pues perdió a sus crías Somos así, güeyes Iguales O sea, nosotros tenemos Más razonamiento que ellos Y se supone que no debería haber Este tipo de discusiones Pero en él Firulais, ¿quieres jugar conmigo? Como ella jugó contigo ¿Qué? Que diga Guau, guau Corrompiendo los corazones ajenos Ternurita, da ganas de comérselos A ver, sí son lindos y todo ¿Hay necesidad de comérselos? No, ¿verdad? Güey, ¿se puede hacer eso? Ni yo sabía que se podía hacer eso Qué excelente hack Yo solo podía hacer el de la mariposita Qué café, güey Flipando en colores, eh Las monas de cabello rosado Son tan lindas Concuerdo contigo con las dos de arriba La de abajo y el de al lado Para nada Cuando Cedris le presume De su poder a escana Pero a mí no me lo compró mi papá Sumale uno a tu edad Ahora restale uno El resultado será tu edad Lo hace que quedaste en shock Hijo de tú Películas de miedo Sonidos de las cuevas de Minecraft Tiene toda la boca de razón Es que es un juego un poco pacífico O sea, los porjitos Las vacas Los perros Todo tan kawaii Llega la noche Y ya no es lo mismo Yo pensando si duermo ahora O sigo viendo memes Sigue viendo los videos de Chinokun ¿No será de tomar Una dosis de memes de Chinokun Hasta las 3 de la mañana? Hasta el amanecer Hasta el amanecer Cuatro solicitudes de amistad Ay, no Espera, güey Son seis en total A mí faltan dos más ¿Dónde están el resto? ¿Tienes visitas? ¿Ah, sí? ¿Quién es? ¿Por qué? Pobre niña Solo un poquito más de tiempo El pastel perfecto no existe No, pregunta seria ¿Qué cosa es? Yo explicando el final de Evangelio Mi novia muy atenta A todo lo que digo Mi psiquiatra ¿Con quién hablas, güey? Sí creo que hace un poco de daño Ser un poco otaku, eh Todos los otakus Arrollados A nuestras diosas Dorime en el chat Son la bendición de cada día Persona normal Otakus Lucha de espadazos Oh, qué bonita llamita Hay cosas bonitas en la vida Pero esto Esto es hermoso Todo el día estuve triste Entonces me puse a ver mi anime favorito Y mi personaje favorito Murió ¿Por qué estudios de animación? ¿Por qué no me pueden hacer la vida más complicada? ¿Encima de que más animes no van a salir? ¿Por qué? Mi amigo después de darme en mi madre Uno versus uno Échele ganas, mijo Este güey es intocable A salir a vender shampoo para los otakus Creo que lo necesitan Porque no se bañan 11 centímetros ¿Qué quieres que te diga? Hay personas en este canal Que la tienen hasta de 2 metros, men No es nada esto No es nada esto ¡Suscríbete al canal!